El día de hoy realizamos una actividad muy importante dentro del puerto de Mejillones. Sorprendimos a todas nuestras mujeres y las llevamos a una actividad fuera del puerto para sacarlas de la rutina laboral. Y nos fuimos a la bahía de Mejillones, específicamente en la playa de Mejillones, donde hicimos una actividad de yoga y compartimos con un desayuno saludable junto a ella. Como puerto vamos a seguir impulsando este tipo de actividades, dado que la mujer es muy importante para nosotros. Y en este día yo quería agradecer a todas las mujeres del puerto y del rubro portuario por el aporte diario que hacen día a día en nuestras operaciones. Encuentro que fue una muy buena iniciativa. Pocas veces estamos todas juntas porque de hecho tenemos oficina en Antofagasta y en Mejillones. Y fue una muy buena reunión de todas nosotras y además de celebrarlo de forma distinta. Porque normalmente estamos acostumbradas quizás al típico desayuno, pero haber salido un poco de la oficina, un poco de la operación y poder conectar con el mar y la playa fue algo muy positivo. Es algo que todas las empresas deberían copiar. Es una iniciativa hermosa que las personas tengan un día, un día que sale de la rutina. Entonces sacamos a la persona y hacemos que se sienta bien, que empiece su día distinto. Ya primero que nada agradezco la invitación que nos realizó Puerto Mejillones de poder participar en la actividad que tienen convocada en conmemoración del Día de la Mujer, que es una actividad tan importante para todas las mujeres de nuestra comuna. Hoy tratamos de hacer una actividad integral con nuestras compañeras de trabajo y es lo que esperamos también de seguir con actividades en el área de comunidades que tengan un sentido y que les entreguen un mensaje de sensibilización frente a estas importantes instancias. Gracias.